Hola amigos, yo soy Hugo Isaias Coronel, de Santa Rita, Alto Paraná. Mi poeta preferido siempre fue Emiliano R. Fernández por su multifacética forma de escribir y nos ha dejado maravillosos versos, maravillosas obras que perdurarán para siempre. Mi poema se titula Mujer Indomable. Oye las penurias del bohemio errante, y que tú no se apuante, ya ñuá se camba. A canundú se ñuámba de tanto amarte, y hay tema un instante, pero y su uro se tumba. Esa miel bosqueña que emana de tu boca, sé que no hay otra de tan delicada piel. Mi amor es fiel, tan fuerte provoca, en mi alma rebosa me hace crecer. Amor y ternura e ilvanado, para tu cuerpo labrado en ambrosía. ¿Cuál mejor alegría el de estar a tu lado, y ser tu enamorado algún día? Indiecita guaraní, upeisha ajaí por mi pasión imborrable. Aunque ni me hables, aicuamos arambí, coñeepo tu mí, a tu amor indomable. ¡Feliz día del poeta para todos!